...hacia los sujetos sociales más vulnerados y reconociéndolos como sujetos políticos, campesinos, indios, trabajadores informales, afrodescendientes, población sexo diversa, jóvenes y mujeres pobres, sobre todo las mujeres pobres, porque como decía nuestro cantor Alí Primera, los dolores del mundo son mayores en la hembra. Transferencia de medios, cuatro, transferencia de medios y recursos, es decir, de poder a los pobres, tierra, educación y salud gratuita, medios de comunicación comunitarios, acceso a las tecnologías de información, financiamiento, insumos para construir, el pueblo que tiene poder puede salir de la pobreza. En Venezuela, las misiones y grandes misiones socialistas son un sistema exitoso, creado por el comandante Chávez para organizar al pueblo en el ejercicio del poder para erradicar la miseria y la pobreza. La próxima meta empeñada en el Plan de la Patria 2013-2019 es la erradicación de la pobreza extrema, una Venezuela libre de miseria, a la cual se ha comprometido el presidente constitucional Nicolás Maduro. Ahora bien, el desarrollo y la erradicación de la pobreza suponen un clima necesario de estabilidad política y paz. Es por ello que el intento permanente de las minorías oligárquicas, que se niegan a reconocer las derrotas electorales y se oponen a una justa distribución del ingreso nacional, pretenden permanentemente generar violencia, sabotaje económico, planes de magnicidios, alentados y financiados desde sectores de los Estados Unidos, en abierta violación a los principios de no intervención en los asuntos internos que postula esta organización. En este sentido, las iniciativas de leyes en el Congreso de Estados Unidos que amenazan con sanciones violatorias del derecho internacional a nuestro país, serían un obstáculo para continuar el avance hacia el desarrollo integral y la inclusión social de nuestro pueblo. Por lo cual, las rechazamos y denunciamos formalmente en este foro regional. En este punto, queremos agradecer en nombre del pueblo de Simón Bolívar la dignidad de la mayoría de 29 países de esta organización que se pronunciaron a favor de la institucionalidad democrática en Venezuela y del derecho del pueblo venezolano a resolver sus diferencias sin interferencias ni amenazas externas. Principio ratificado ayer en declaraciones de prensa del secretario general Insulch, a quien agradecemos en nombre de nuestro pueblo. Aprovecho también para recalcar el rol destacado que ha jugado nuestra Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR en el diálogo por la paz y la estabilidad de Venezuela, promovido por el presidente Nicolás Maduro y en su rechazo unánime en Isla Galápagos a la injerencia en los asuntos internos de Venezuela, al igual que lo han hecho en Argel los 120 países del movimiento no alineado. Finalmente, señor presidente, quiero destacar que la lucha por el desarrollo integral y por la erradicación de la pobreza no es posible en un solo país. Solo la complementariedad económica y social, la integración económica y productiva de nuestras naciones lo hará posible. En ese sentido, experiencias como las misiones sociales de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA, la misión Milagro, por ejemplo, que ha operado de la vista a 2.500.000 personas en todo el continente, o la Escuela de Medicina Latinoamericana Salvador Allende, con sus cerca de 15.000 estudiantes de 22 países, la ejecución del Plan contra el Hambre Hugo Chávez, desarrollado en conjunto con la FAO, ALBA y Petrocaribe para la región del Caribe, la complementariedad energética y productiva concebida en ese maravilloso instrumento de nuestro comandante Hugo Chávez, Petrocaribe. Las primeras discusiones hacia un espacio económico entre el Caribe y el mercado común del sur demuestran que es más fácil si vamos juntos. Venezuela ratifica su compromiso con el numeral 14 de la Declaración de La Habana de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Otorgamos la más alta prioridad a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, la alfabetización y posalfabetización, la educación general pública gratuita, la educación técnica profesional y superior de calidad y pertinencia social, la tenencia de la tierra, el desarrollo de la agricultura, incluyendo la familiar y campesina, y del trabajo decente y duradero del apoyo a los pequeños productores agrícolas, el seguro del desempleo, la salud pública universal, el derecho a la vivienda adecuada para todos y todas y el desarrollo productivo e industrial como factores decisivos para la erradicación del hambre, la pobreza y la exclusión social. Son los principios de la CELAC que creemos que con el plan de acción aprobado también en La Habana...